Como ya sabes, la taquicardia es uno de los síntomas más comunes y molestos cuando sufrimos ansiedad. Por ello, y para ayudarte a prevenir este síntoma y poder ponerle remedio, he creado este vídeo en el que te voy a explicar los 5 mejores remedios naturales para combatir la taquicardia. Sentir el ritmo cardíaco acelerado puede hacernos pasar muy malos momentos, más aún si sufrimos ansiedad. Y este síntoma hace que todo empeore hasta poder sentir o sufrir una crisis de pánico. Todo esto nos hace sentir que no tenemos el control y que quedamos en manos de la fortuna, o peor aún, nos puede hacer creer que algo horrible va a sucedernos o que podemos estar sufriendo un grave problema al corazón y hacer caso a tu médico o terapeuta. Pero también existen hábitos o remedios caseros que pueden ayudarte y por ello he creado este vídeo. Aquí van los 5 mejores remedios naturales para controlar la taquicardia. El primer remedio sería consumir alimentos ricos en potasio. Como en cualquier tratamiento natural, la alimentación es la base y en el caso de la taquicardia se recomienda incrementar el consumo de potasio. Por ello, y para ayudarte con ello, apunta a estos alimentos en la lista de tu compra, intenta consumirlos más normalmente. Entre ellos, los que más potasio pueden aportarte son el plátano, la manzana verde, el aguacate, el coco, el melón, el tomate, la avena, las semillas y frutos secos y las legumbres. El segundo remedio natural sería preparar infusiones naturales. Hay una amplia variedad de plantas que permite controlar o suavizar la taquicardia de manera natural. Sus principios activos optimizan la circulación de la sangre y a su vez contribuyendo a regular la actividad del sistema nervioso. Entre ellos, las mejores son la melisa, la valeriana, la tila y la pasiflora o pasionaria. El tercer remedio natural para controlar la taquicardia sería evitar el uso de excitantes como el café. Una de las causas principales de las taquicardias es el consumo habitual de alimentos y sustancias estimulantes. Aunque muchas personas lo ignoran, ciertas sustancias incrementan la frecuencia de los latidos del corazón, algo que hay que evitar totalmente y más si sufrimos ansiedad, ya que tienen una relación directa tanto en la taquicardia como en la activación del sistema nervioso y con ello en la ansiedad y en todos sus síntomas. Por ello, evita desde hoy mismo el consumo de té negro, bebidas alcohólicas, bebidas a bases de cola, café, bebidas energéticas y más aún el uso de cualquier tipo de droga o sustancia estupefaciente. El cuarto remedio natural sería hacer ejercicio físico. Para nadie es un secreto que el ejercicio físico tiene múltiples beneficios, para la salud y también para la salud de nuestro corazón. La práctica de este hábito mejora la circulación de la sangre y fortalece el músculo cardíaco. Puede parecer extraño y muchas personas creen erróneamente que el ejercicio puede provocar más ansiedad. Por ello, te recomiendo que al final del vídeo veas el vídeo que te he dejado en los comentarios donde te explico en detalle todo ello y el motivo por el que muchas personas creen erróneamente que el ejercicio puede provocarles más ansiedad, cuando ves todo lo contrario. Algunos de los mejores ejercicios para reducir la taquicardia y otros síntomas son el yoga y el pilates, caminar por lo menos 20 minutos, practicar natación, hacer gimnasio o montar en bicicleta. Y el quinto y último remedio natural para controlar las taquicardias sería utilizar más agua fría. El agua fría tiene efectos terapéuticos que aportan interesantes beneficios al organismo. No solo incrementa la sensación de energía, sino que reactiva la circulación de la sangre y regula la temperatura corporal. Por eso, también se puede aplicar como aliada contra la taquicardia. Para este caso en particular, aplica un chorro de agua fría sobre la cara y los ojos durante 10 segundos. Si estás ante una crisis de pánico o ante una crisis en la que aumenta tu frecuencia cardíaca, opta por mojar los brazos con agua fría o aplicar un paño húmedo en la zona del corazón y verás cómo te sientes mucho mejor. Espero que este vídeo te haya gustado. Puedo asegurarte que si empiezas a practicar ya estos consejos, pocos días, tus niveles de estrés y ansiedad y tu taquicardia se habrán reducido enormemente y te vas a sentir mucho mejor. No busques excusas, ya que si no haces nada, tu ansiedad jamás va a cambiar. Por eso, te animo a hacer la prueba y comentarme en los comentarios cómo este vídeo y sus consejos están mejorando tu vida. Y por favor, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ninguno de estos vídeos. Espero puedan ayudarte a ti o a un ser querido a entender de una manera más positiva cómo funciona la ansiedad y sobre todo cómo ponerle remedio. Un abrazo y nos vemos en próximos vídeos.